Antes de la comisión, perdón, de la moción que hizo el concejal Caro, que es un dictamen de la concejal Paola Sala, dice visto el proyecto ordenante ingresado por el Poder Ejecutivo Municipal bajo número de nota 808, presentado por la concejal Cecilia Gore mediante dictamen de su comisión, y considerando que mediante dicho proyecto el Poder Ejecutivo se adhiere a la resolución Codema número 559-11, mediante la cual se aprueba el estudio de impacto ambiental que ha ratulado EIA sobre el proyecto Centro de Actividad Montaña en Cerro Aperito Moreno, Grupo Ladelas, que la concejal Gorey presenta un dictamen aprobando el proyecto en cuestión, que esta comisión considera que este tema es de suma importancia y que no se ha estudiado lo suficiente, más aún teniendo en cuenta que existe un gobierno recto próximo a asumir. Por ello, la Comisión de Asuntos Económicos sugiere al Consejo Deliberante el pase a comisión del proyecto organizado por el Poder Ejecutivo Municipal el día 16 del 11 de 2011 y lo registrado bajo el número 808. Lleva la firma de su presidenta, concejal Paola Sánchez. El agregado al dictamen original, que es el tratado... ...concejal Gorey... ...iconc generosity. ...desdevenido.